Primero que es una convocatoria de, cambiemos, partidaria, no es una convocatoria de la gestión, sino una convocatoria partidaria, la han llamado Mesas Educativas Distritales. Es una convocatoria que ha dejado, la verdad, es una acción política, partidaria concretamente, porque no estamos convocados, los gremios no hemos sido convocados, los padres no han sido convocados, si no hay una lista por lo que sabemos, las que se han desarrollado, han sido reuniones entre consejeros escolares, concejales y autoridades educativas de los distritos. ¿No hay otra convocatoria de una mesa de diálogo con padres? No, 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 no ha habido otra convocatoria. Y reitero, tampoco fuimos convocados los gremios. Más allá de las características que tiene, quién ha convocado con nosotros, nosotros vemos que realmente estamos pidiendo la repertura a la paritaria, estamos pidiendo desde el año pasado que se convoque realmente al debate necesario que necesitamos en educación por parte de la gestión, que es Cambiemos, que es el gobierno político con la fuerza política de Cambiemos, y bueno, la acción que ha tenido es esto, es de convocar a hacer estas mesas distritales en las cuales están quedando, o sea, excluidos un montón de sectores y es una convocatoria político-partidaria, no es una convocatoria a la gestión. Nosotros como Frente Gremial hemos pedido el 23 de enero, hicimos una presentación del Ministerio de Trabajo convocando a la paritaria y nos fuimos convocados. Otro ejemplo que tenemos ya más local y más concreto es que nosotros acá en Tandil no tenemos las autoridades, ni en Tandil ni en toda la provincia, son convocadas los espacios de UGD, que también, quien gobierna la provincia de Buenos Aires Cambiemos, tienen estos espacios, de hecho, acá se han sentado autoridades educativas que son las que nos tienen que convocar, es el espacio formal de la UGD y no hemos sido convocados. ¿Entienden que esta convocatoria en todo caso es partidaria? ¿No suman? Entendemos que esto es una acción política en función de un año que no cerró, de una paritaria que no cerró, donde la conflictividad docente, la conflictividad de la educación pública creo que fue fuerte porque se movilizaron muchísimo las comunidades también reclamando sus derechos y defendiendo la educación pública y creo que tiene que ver con una estrategia de campaña en un año electoral de tratar de hacer acciones que digan, bueno, acá estamos, queremos discutir, pero realmente el gobierno de Cambiemos, con su figura provincial, la gobernadora Vidal, no convoca paritaria, no convoca a los espacios que tiene que convocar. Si vamos a lo distrital, las autoridades educativas del distrito, reitero, no nos convocaron a los espacios que son legítimos, que son legales, que tienen resolución y que se tienen que conformar para debatir y discutir y analizar las situaciones de cada una de las escuelas del distrito, tampoco ha sido que son la UGD, digo, acá hay una acción política en el marco de una campaña que ya se largó. Hugo, ¿qué va a pasar en relación con el inicio de clases? ¿Va a estar supeditado a los primeros encuentros en relación con las paritarias o no? La responsabilidad del inicio del ciclo electivo la tiene la gobernadora Vidal. Nosotros, reitero, hemos pedido la reapertura de la paritaria con tiempo, nos han contestado que vamos a ser convocados en febrero, fuimos al Ministerio de Trabajo la semana pasada, presentamos una carta de documento también solicitando la apertura y no tenemos respuesta, o sea, concretas de un llamado como correspondería, sentarnos con tiempo a discutir la situación salarial y no solamente lo salarial, sino también todo lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura porque tenemos situaciones muy complejas que vienen de una postergación de lo que fue el año pasado, solamente acá en Tandil del acta acuerdo que firmó la provincia con el municipio no cumplió con nada, nosotros hemos evaluado que se ha hecho un 40% de eso acordado y que se ha hecho con fondo mayoritariamente del municipio y bueno, este es el esquema en el que ellos quieren debatir, convocan por un lado a un debate como para decir somos democráticos y por otro lado no convocan a los espacios que la democracia nos garantiza. ¿Cómo para cerrar? El año pasado fue un año muy difícil, muy conflictivo, ¿qué esperan este 2019? Nosotros siempre esperamos tener un ciclo electivo normal, poder iniciar el ciclo electivo, poder estar con nuestros alumnos y nuestras alumnas y tener los fondos necesarios para tener escuelas con edificios dignos, con escuelas seguras y tener un salario que nos permita vivir de ese salario. Nosotros quedamos el año pasado con una paritaria que no se cerró, con un 18% abajo de lo que fue el proceso inflacionario, así que el debate va a empezar ahí, va a empezar con la reincorporación de esos puntos perdidos y mínimamente una cláusula gatillo y voy a analizar los números para este año. Pero reitero, todo depende de la gobernadora Vidal y de que nos convoque y de que realmente deje lo político partidario de lado, que deje la interna o la coyuntura electoral y que realmente nos sentemos a discutir seriamente el futuro de la educación pública en la provincia de Buenos Aires.